Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En todas las culturas ha habido una superstición asociada a la luna llena que ha perdurado a lo largo de los siglos y que quizá no sea del todo algo sin fundamento. Hablamos de una identificación con lo extraño, con lo raro, con lo excesivo, con la barbaridad, con lo desconocido. Hablamos de una fascinante identificación entre las superlunas, con un 14% más de iluminación con las lunas llenas, y la locura, los aumentos en la tasa de criminalidad con los ataques en el sistema nervioso. Yo mismo he sido pasto de un ataque epiléptico durante una superluna, como podéis ver aquí en mi jepeto, con mi napia y con un huevazo que tengo por aquí en la frente. Y bueno, pues incluso con la aparición de los famosos hombres lobo, que tienen más de apariciones de humanoides con lo que serían estos hombres lobo. Esto lo desarrollaremos en un futuro videoprograma. Podría sonarnos todo esto a Chifla, a Mofa y a Befa, pero en este programa vamos a fijarnos en una clave muy desconocida que puede ser la llave para entender quiénes somos realmente los seres humanos y qué influencia tienen nosotros este increíble astro en nuestros cielos. Vamos allá y vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida. Nos vamos hacia los siglos XIV, XV, XVI. Aquí aparece una figura que se llama Paracelso, un auténtico sabio en decenas de materias que acuñó el término de lunático y lo hizo para identificar todos los desórdenes que veíamos al principio y los asoció con algo asombroso, una visión del hombre muy avanzada para su época que consistía en la separación entre un cuerpo animal, lo que serían en las manos, pues la cabeza, la carne, la piel, esto que se puede tocar y algo que él llamó un cuerpo sidéreo relacionado con el ánimo, con la sabiduría y con el arte. Sería en la luna llena, según él, cuando ese cuerpo sidéreo se activaría en mayor medida y el ánimo se convertiría en locura. La sabiduría en un desasosiego y el arte en un camino sensible, tanto para el bien como para el mal. Si estudiamos esto, podemos separar al hombre, por tanto, en dos vertientes. Podemos ver al hombre como cuerpo y también verlo como alma, como espíritu, como personalidad, lo que hay dentro, más allá de lo físico. Paracelso decía que la luna activaba esa parte no visible, pero que creo que todos sabemos que está ahí, lo llamemos como lo llamemos. Pero es que eso no fue todo. Este científico, de alguna manera, y adicionalmente aunó todas las creencias antiguas de que en las lunas llenas pasaba algo, y sobre todo en las lunas que llamamos las superlunas, y dijo que se daban en esos momentos las mejores probabilidades de que ese mundo inexplorado del más allá de la muerte y este mundo, el mundo físico que vemos el día a día, lo que sería la tierra, pues pudiesen comunicarse o al menos pudiesen saber el uno del otro. Por tanto, dos cosas. Una luna para provocar nuestro espíritu, para provocar lo que es nuestro cuerpo sidéreo, las condiciones que no se ven, la personalidad, y otra cosa para comunicar el mundo de aquí con el mundo de allí. Lo más increíble es que, aunque todo esto nos pueda parecer arcano e imposible, es posible que no se equivocara y que este señor heredara un conocimiento oculto desde hacía siglos. Ahora con esta premisa nos vamos otra vez con nuestra máquina del tiempo y nos vamos al siglo XX, en la que podría ser la mayor confrontación de talentos de todos los tiempos. Aquí tenemos a Tesla contra Edison, y ahí está este tema que apareció en sus conversaciones. En aquellas míticas conversaciones y discusiones, ambos hablaron de la necesidad del ser humano de comunicarse con ese posible más allá en donde residiesen esos cuerpos sidéreos, eso que hablábamos de que forma parte de nosotros y que iría a ese inexplorado más allá. Y fijaros que estoy aquí hablando de ciencia, de estos dos científicos, Tesla y Edison, nada más y nada menos. El espíritu y saber de estos conceptos para Edison y para Tesla era importantísimo y lo identificaron como algo prioritario para el hombre. En su lucha intelectual, lucharon hasta el final de sus vidas para ver quién llegaba primero hasta el fondo de la cuestión y parecería de locos, pero lo que ellos realmente conocían, de lo que ellos sabían, era de electricidad y es si nos fijamos con las superlunas cuando los campos magnéticos de la Tierra más se activan, más comienzan a aumentar, podríamos decir, y por ende la electricidad asociada. Y aquí hay una gran clave, porque si existen formas de manifestarse los eventos paranormales con lo que sería una atmósfera propicia, un ambiente cargado de electricidad para poder comunicar ambos mundos, nuestra dimensión con la del más allá, sería sin duda la superluna la situación perfecta. Nunca llegaron a conseguir, a transgredir, a superar esa barrera entre esta dimensión al, digámoslo así, mundo de los muertos, de los espíritus o como queráis llamarlo, pero estuvieron cerca, muy cerca. Su legado no fue continuado por nadie, tanto en el caso de Tesla como en el caso de Edison. La máquina entre ambos planos quedó inconclusa, pero adicionalmente en este caso fue Edison el que contó algo sorprendente al respecto de lo que decíamos de Paracelso y de la superluna. Fue Edison el que habló de qué éramos realmente nosotros a nivel molecular, mucho más allá, y el que habló de ese cuerpo sidereo. La luna era la clave en base al efecto que tendría con los seres humanos, algo que transgredía incluso las bases moleculares del ADN, al ir muchísimo más lejos, en una escala muchísimo más pequeña de lo que podamos fotografiar o incluso imaginar algún día. Y voy a explicar lo que descubrió. El primer concepto que expuso es que cuerpo y mente en el ser humano son el resultado de reacciones físico-químicas más o menos conocidas. En esas reacciones pues aparecen el carbono, el oxígeno, el fósforo y claro pues también aparece el agua. Ese agua que claro evidentemente pues es la base para decir lo que sería la influencia de las superlunas. Bien, primer concepto cuerpo y mente formado por reacciones físico-químicas. Bien, lo segundo que dijo es que la vida debe entenderse como el producto de agrupar una serie de unidades infinitesimales impulsadas por las reacciones citadas. Vamos a llamar las unidades de Edison. Es decir, todas esas reacciones forman parte de unas unidades, ¿vale? Bueno, pues esto es así. La verdad es que es un poquito difícil de explicar, pero vamos a por ello. Bien, explicó que un cuerpo humano está integrado por unos 100 billones con B de esas unidades infinitesimales de reacciones químicas. Es decir, hay un montón de reacciones químicas en nosotros, él las agrupó en unidades, en cajitas, y dijo que teníamos 100 billones de cajitas. Bueno, pues todo esto estaría alterado por la luna con su gravitación, más aún en las superlunas, ya que en muchísimas de esas reacciones está el agua y es el agua la que está afectada por estas superlunas. Dijo que en nuestro cuerpo, pues tenemos alrededor de 20.000 millones de células y cada célula alberga una comunidad de 5.000 de estas unidades. Las más pequeñas, esto es interesantísimo, las que decíamos que son imposibles de describir por nuestra inteligencia de lo pequeñas que son, son las que configuran nuestra memoria, las depositarias de nuestras emociones, deseos y tendencias. Lo que decía Edison, vuelvo a decir que era un cabrito con Tesla, pero un fiera estudiando física y química resulta asombroso. Él expuso que cuando una persona muere, toda una masa de unidades de vida, las que veíamos al principio, se libera y busca otro lugar u organismo en el que acomodarse. Esas unidades de vida se liberarían simplemente alejándose del cuerpo y dejando poco más que una estructura vacía, lo que decía Paracelso, del cuerpo, del músculo, y como son trabajadoras insaciables, buscarían algo más que hacer. Entrarían en el cuerpo de otro ser humano recién nacido o incluso empezarían a trabajar en otra forma de vida. Por tanto, si esas unidades de Edison entran en el cuerpo de un nuevo ser humano y las más pequeñas, las que configuran nuestra memoria, vuelven a tener un estado similar al anterior, al que tenían cuando estaban en el cuerpo que falleció, esto podría explicar las reencarnaciones. Si la luna entra en esta ecuación, como así entra al influir en el agua de todo el planeta y en el agua de nuestros cuerpos, que somos un 80%, en el proceso pues también puede exponerse que la luna en un momento dado también tendría una relación con la reencarnación. Por eso habría unas personas que se acordarían de sus vidas pasadas y otras no. Si la luna influyera en la ecuación de reagrupamiento de estas unidades pequeñísimas, de las que depende la memoria, que sin duda pues estaría ahí, bueno, y todos estos factores que serían pues sidéreos, estaríamos ante una hipótesis buenísima para entender casos como las de los niños que se acordarían de que fueron bomberos durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Aparte de eso, ya viéndolo desde un punto de vista biológico y más de lo que, bueno, pues puede pasar en el día a día, durante una superluna pues modifican lo que serían nuestros comportamientos, nuestras hormonas, ¿no? Siendo esto un ingrediente imprescindible para entender las tendencias sociales amorosas o violentas de las personas cuando hay superluna. Además de todo lo dicho, pues durante estas superlunas hay un incremento en la luz y esto, claro, pues evidentemente se produce una alteración de los ciclos del sueño y esto pues también en lo que serían los ciclos circadianos. Esto, claro, evidentemente produce que los seres humanos seamos imprevisibles y por tanto provoca comportamientos anómalos que vendrían de cambios aparentemente imperceptibles pero que sin duda se manifestarían, ¿no? Definiendo este tema para finalizar hay dos conclusiones. Creo que lo más increíble es que no seríamos quienes somos sin ella, sin su gravitación y que esas unidades de Edison, nuestras células, nuestros biorritmos y resumiendo nuestro humor, no sería igual. Sería ella la responsable de que se produjeran algunos recuerdos de antiguas vidas si sus unidades más pequeñas dependientes del agua que ella alteraría, vuelven a entrar de la misma manera en otro cuerpo. Y además sería la responsable de toda nuestra química al alterar nuestra sensitividad, lo que decíamos de las hormonas. Química sensitiva, de ahí el dicho ancestral del beso especial a la luz de la luna que ha sobrevivido desde antaño siendo el amor un sentimiento real y siendo la luna y a su vez la superluna un condimento perfecto para generar más emoción y llegar a ese comportamiento y a esa situación por favorecer químicamente todos los mecanismos hormonales que existirían en todas las partes pequeñísimas que forman nuestras células. La luz de la luna y de en este caso la superluna se ha dicho que inspira amor desde hace siglos y quizá nuestros ancestros algo sabían de las antiguas civilizaciones que se nos escapa y que heredaron de quizá antiguos constructores de nuestra especie. Tanto que sabemos a día de hoy de ellos en nuestra tremenda sociedad sobre nuestro supuesto pasado. Quizá ese saber perdido no estaba tan lejano en su concepto a esta genética y quizá es posible que se entienda mejor en manos de alguna pareja de científicos que griten eureka a la luz de una superluna en el futuro. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.